Qué lindo Villa Carlos Paz, los atardeceres, son únicos, en invierno los atardeceres tipo 6 de la tarde, son fantásticos, ahí como se va poniendo el sol y el lago y todo se ve tan bonito, así que los atardeceres están muy bien, están muy lindos. Así es Marcelo, ahora sí comenzamos con toda la información, por supuesto, como el comienzo de cada jornada, vamos a mostrarle este informe diario por parte del gobierno nacional sobre la situación del coronavirus. Exactamente, en Carlos Paz seguimos sin casos, hace ya como 25 días aproximadamente, en Córdoba prácticamente no hay casos, pero bueno, a nivel nacional hoy subió un poquito. Sí Marcelo, 800 y algo. Ayer eran 700 y algo y son 800 y algo, subieron 100, pero dentro de todo me parece que está ahí, se mantiene. Y lástima, bueno, por supuesto lamentar, 23 nuevas muertes, se sumaron más esta mañana. Esta mañana hubo unas cuantas más. Así que lamentable. Vemos el informe. 826 son las personas que han confirmado diagnóstico de coronavirus en la República Argentina en las últimas 24 horas, el 51% de los casos confirmados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 42% en Provincia de Buenos Aires, 5% en El Chaco, 1,3% en la Provincia de Río Negro. 15 provincias no han registrado casos en la jornada de ayer. Suman un total de 23.620 casos acumulados de coronavirus en el país. Tenemos una tasa de incidencia de 52,1 casos cada 100.000 habitantes. La mitad, 50,4% afecta a los varones, 49,6% de los casos confirmados son mujeres. 36 años es la mediana de edad, 36% tiene cobertura estatal exclusiva por parte del Estado en el campo de la salud, el resto tiene una obra social como cobertura, y un 9,6% de los casos confirmados son trabajadores de la salud, 698 las personas fallecidas por coronavirus en la Argentina, esto genera una tasa de letalidad del 2,9% y una tasa de mortalidad general por coronavirus del 15,3 casos por cada millón de habitantes. El 56,6% de los fallecidos son varones, el 43,4% son mujeres con una edad mediana de 75 años en las personas que han fallecido, 14 años a 105 años es el rango etario de fallecimiento. Con respecto a la fuente de infección, en un 4,2% se relaciona con un viaje al exterior, el 41,6% por un contacto estrecho con un caso confirmado de coronavirus, y el 37,8% por una transmisión comunitaria. Recordamos que la transmisión comunitaria en Argentina la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, en las ciudades de Resistencia, Puerto Vilelas, Barranqueras, Fontana, en la provincia de Chaco, en la ciudad capital de Córdoba, en Bariloche y Chipoleti, en la provincia de Río Negro, y en Treleu, en la provincia de Chubut. 22 son las provincias que actualmente han confirmado casos, Formosa, Catamarca, sin casos hasta la fecha, La Pampa se mantiene solamente con casos que han sido importados en su momento, y ya llevan más de 14 días sin diagnosticar un caso de coronavirus, Ujuy, San Juan, San Luis, La Pampa y la provincia de Tierra del Fuego. 265 personas se encuentran bajo cuidados en terapia intensiva, son 7.568 las personas ya recuperadas, y tenemos 143.596 casos que han sido descartados como casos de coronavirus. La posibilidad de descartar estos casos ha sido a través del diagnóstico, los test de reacción en cadena de polimerasa, las PCR que se realizan en 338 laboratorios del país, y se ha alcanzado un número de 203.510 test realizados. En la jornada de ayer, 4.531 test se han realizado, 4.475 test por cada millón de habitantes, es la cifra que ha alcanzado nuestro país, con un porcentaje de positividad promedio de todos los test realizados de 14,1%. En la búsqueda de ir actualizando permanentemente la sensibilidad, la capacidad de detectar los casos sospechosos de coronavirus en la Argentina, en el diálogo con la situación con las provincias y con la observación de lo que se observa a partir de la notificación, hemos hecho pequeñas modificaciones a la definición de casos sospechosos. Lo que estamos buscando es que el sistema de salud esté atento a la presencia de casos que, como recordamos, tenemos cuatro síntomas, como es la fiebre, el dolor de garganta, la tos, la dificultad para respirar, y habíamos agregado la alteración del olfato y del gusto. Actualmente lo que estamos buscando es la presencia de dos o más de estos síntomas en las zonas de transmisión comunitaria, sin que la fiebre sea un síntoma cardinal para hacer el diagnóstico. La presencia de tos junto a dolor de garganta en zonas de transmisión comunitaria permitiría hacer un diagnóstico. Con respecto a estos dos o más síntomas, lo buscamos en aquellas personas que tengan un antecedente de viaje al exterior o un antecedente de viaje a una zona de las que nombramos como transmisión comunitaria, si las personas tienen una estadía o residencia en esas zonas de transmisión comunitaria, también con dos o más de estos síntomas, si la persona reside o trabaja en una institución cerrada o de internación prolongada, por ejemplo, una penitenciaría, una residencia geriátrica, un hogar de internación de niños, también con dos o más de estos diferentes síntomas, es un caso sospechoso, si la persona afectada es personal esencial de fuerzas de seguridad, de fuerzas armadas, o si se vive en barrios populares o en comunidades de pueblos originarios. Ahora, también consideramos con dos o más de estos síntomas un caso sospechoso si la persona requiere una internación y no tiene otra causa que justifique esa internación. En el caso de que una persona sea un contacto estrecho de un caso confirmado, con uno solo de estos síntomas puede consultar y el sistema de salud lo tiene que atender como caso sospechoso, dado que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado. Y si hay alteración en el gusto o en el olfato como único síntoma, también puede ser considerado caso sospechoso, solamente que para hacer el testeo se van a esperar tres días mientras la persona permanece en aislamiento. Con respecto a los trabajadores de salud, si no viven en una zona de transmisión comunitaria, son dos o más de los síntomas que nombramos. Y si el trabajador de salud vive en zona de transmisión comunitaria o trabaja en un área que atiende pacientes con COVID, solamente con uno de estos síntomas es considerado caso sospechoso. El ser considerado caso sospechoso lo que permite, habilita al personal de salud, es a solicitar la prueba diagnóstica de reacción en cadena de polimerasa y confirmar el diagnóstico. A nivel mundial, 6.931.000 casos. América, representando el 48% del total global, con 3.311.000 casos. Agradecemos a todos por la información desde el sistema de salud que nos brindan y la notificación para adaptarnos permanentemente y a la comunidad por el cumplimiento de las medidas de prevención. Seguimos remarcando esta diferencia geográfica epidemiológica que tiene nuestro país, que se refleja en todos los indicadores, se refleja en que el 93% de los nuevos casos confirmados en el día de ayer son de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires. Se refleja en 15 provincias sin casos, no tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria, y eso significa que en las demás provincias, en los demás departamentos donde se confirmaron nuevos casos, son casos importados, contactos estrechos o conglomerados que tienen una implicancia epidemiológica distinta, que tienen una posibilidad de control rápida con medidas oportunas más optimistas. Seguimos hablando del porcentaje de positividad del total país promedio, pero el día de ayer 21.7%, también a expensas de las áreas de mayor circulación viral, el 36% de positividad en Cava, el 24% de positividad en Provincia de Buenos Aires, menos del 7% del resto del país, es un poquito menor que en el día de ayer, hay que seguir trabajando para intensificar este trabajo. En el detectar de Balvanera, en el día de ayer, en estos tres días, sábado, domingo y lunes, se hisoparon, se testearon 63 personas, 47 dieron positivas, y en el día de mañana se va a iniciar esta búsqueda activa, el detectar en el barrio de Flores, trabajando y monitoreando la aparición de nuevos casos, digamos, esa tendencia de aumento de nuevos casos, como una señal de alerta para intensificar la búsqueda activa. Esta definición de caso que compartió el doctor Costa, también refleja la situación epidemiológica diferente en todo el país, en los lugares con transmisión comunitaria, se busca justamente intensificar la búsqueda, sensibilizar la definición de caso, abordar la situación especial en todo el país, de las poblaciones particulares, de las que venimos hablando siempre, contexto de encierro, barrios populares, comunidades originarias, instituciones cerradas, y personas en situación de calle, siempre un abordaje especial al equipo de salud, al personal de salud, trabajando en lo que significa dar respuesta a esta situación epidemiológica en forma dinámica. En el día de ayer, se inició el cumplimiento del nuevo DNU con algunas excepciones y algunas autorizaciones a nivel recreativo en varios departamentos y ciudades del país. Hemos visto un número importante de personas circulando, nos preocupa la cantidad de gente y la poca distancia social, incluso en lugares donde todavía está rigiendo el aislamiento social preventivo obligatorio, pero en todo el país, en los lugares donde ya rige el distanciamiento social preventivo obligatorio, volvemos a remarcar, lo dijimos ayer, hoy es cada vez más importante el rol individual de cada persona, tenemos las medidas a nivel nacional, tenemos las medidas a nivel jurisdiccional, tenemos la responsabilidad individual y acá tenemos que sumar el sentido común, el criterio, la percepción de riesgo, para que si una actividad está permitida y en ese momento implica alguna situación más complicada, o la posterguemos o vayamos a casa para hacerla en un momento donde estemos más organizados. Hemos tenido contacto con la ciudad de Buenos Aires específicamente y con algunas de las jurisdicciones donde esto ha ocurrido y ya se está trabajando para generar medidas correctivas. Bien, ahí estaba entonces el informe de la situación a nivel nacional. Así es, Marcelo. Ahí está. Qué bueno que dentro de todo es distinto cómo lo está viviendo Buenos Aires y el resto del país. Totalmente distinto. Somos dos mundos separados, ¿no? Por eso yo insisto que los que vivimos en Carlos Paz, que tratemos de informarnos con medios de Carlos Paz y los que vivimos en Córdoba con los medios de la provincia de Córdoba y no miremos tantas noticias de Buenos Aires porque ahí es donde empezamos a desencontrar la información, ¿eh? Porque lo que está viviendo Buenos Aires es totalmente distinto a lo que vive el resto del país. Exacto. Generamos confusiones, ¿no? Tal cual, tal cual. Los protocolos son distintos. Estamos en... Los horarios de la salida. Nosotros estamos a punto de abrir ya los bares y restaurantes. O sea, venimos muy bien, ¿eh? Muy bien. Así que para que vayamos teniendo en cuenta que la situación es totalmente distinta. Muy bien. Vamos a una transmisión que se está emitiendo desde el gobierno provincial sobre un campo...